el deportivo cali masculino no pudo debutar con victoria el día de ayer el equipo azucarero no pudo con 11 caldas y terminó el partido empatado 0 por 0 que saca como figura al arquero del 11 caldas eder chaus en la otra cara de la moneda el deportivo cali femenino debutó con victoria con un contundente 2 a 0 al real santander hoy vamos a hablar de esos dos partidos quédate hasta el final del vídeo bueno señores como ustedes ya saben el día de ayer fue el debut oficial de ambos equipos del deportivo cali estamos hablando del deportivo cali masculino y el deportivo cali femenino vamos a empezar hablando del deportivo cali masculino que se enfrentó el día de ayer a 11 caldas por la fecha número 3 de la liga bet play de mayor el deportivo cali no pudo debutar con victoria pero para mí dejó buenas sensaciones dejó buenas cosas se ve un equipo con actitud pero antes de comenzar a hablar del partido antes de meternos en contexto con el partido vamos a decir la formación titular con la que enfrentó el deportivo cali al 11 caldas kevin dapson en la portería las que tuvo la salvó tuvo una muy clara con dairo moreno y la salvó al dair gutierrez por la banda derecha quiero hacer una mención especial al dair que hubo un muy buen partido el día de ayer ese es el al dair que queremos ver en todo el campeonato kevin riascos y germán mera los dos defensores los vi bien los vi paraditos aunque muchos no les gusta como juega mera como juega riascos para mí estuvieron bien paraditos y se les vio consolidados juan josé tello si lo vi un poquito regular si le falta todavía acoplarse más cuerva ritmo pero como ustedes saben es apenas el primer partido apenas se están pesando apenas se están acoplando todos los jugadores y además tenía una desventaja porque el 11 caldas ya había jugado dos partidos el deportivo cali apenas es el primero rafael bustamante y jimmy congo los dos se jugaron un buen partido andrés arroyo lo vi bien le falta también a comprarse un poquito más pero lo vi bien casi genera un penal que para mí no era que era un penal muy dudoso por eso roldán se demora tanto en el bar para mí no era penal como para muchos y era pero es un penal muy dudoso daniel mantilla lo vi con chispazos hay veces y hay veces no pero lo vi bien se asociaba bien con kevin velasco que fue la figura del partido es un jugador totalmente formado en la figura del partido hizo todo lo que quiso con la defensa y gustavo ramírez digo que con la cabeza es muy bueno ese paraguayo pero con los pies se nota un poquito torpe el paraguayo gustavo ramírez tuvo también dos o tres claras y también edder chauz hizo muy buena participación para que el balón no entrara en la portería del equipo blanco los suplentes miguel ángel sánchez jose caldera enrique camargo que cuando ingresó lo hizo ni bien ni mal jugó muy poquito michel ramos prácticamente no se vio cuando entró kevin viveros velocidad tuvo una clara que aunque estaba fuera de lugar la mandó a las nubes esa fue la nómina titular del deportivo cali y los suplentes ahora sí voy a decir mi opinión del partido para mí el deportivo cali jugó bien en el primer tiempo en el segundo se fue desvaneciendo un poco le quitaron el balón manejó más el partido el once caldas pero en el primer tiempo el deportivo cali lo manejó asociándose bien entre kevin velasco daniel mantilla gustavo ramírez los defensores bien parados kevin dapson también salvó unas buenas y la buena participación de jimmy congo y rafael bustamante facilitó esto rafael bustamante es muy buen jugador creo que va a ser una de las revelaciones del campeonato tiene que bajarle un poquito a la revolución porque hace mucha falta que no hay necesidad de hacerla pero es muy buen jugador andrés arroyo pero el día de ayer va haciendo las cosas mejor casi los pulsan también tiene que tener cuidado con esas faltas aunque se ve muy clara la repetición que no es intención de él pero bueno esto aquí ya no se mide intención ni nada sino si lo pisaste es roja directa para mí jugó muy bien el deportivo cali dejó buenas sensaciones faltó como siempre faltan el deportivo cali la última tocada y gustavo ramírez las tuvo les vuelvo a recordar el echados también salvo demasiadas díganme ustedes en los comentarios qué les pareció este partido si dejó buenas sensaciones el equipo azucarero todos tenemos opiniones diferentes así que quiero saber la de cada una de ustedes de este tema pasamos al deportivo cali femenino el deportivo cali femenino debutó con victoria dos goles por cero contra real santander ambos goles de paula medina la titular fue la siguiente estefany castaño la portería liceo campo estefanía perlaza isabel de aquis angie salazar maría morales paula medina juana ortegón carolina troncoso valerín loboa y isidora hernández las suplentes luisa gudelo diana celiz natalia hernández laura orozco jessica romero y michelle vázquez si le soy sincero no conocía a varias jugadoras de este equipo no conocía por ejemplo a la central de de aquis tampoco conocía bien a los refuerzos del deportivo cali carolina troncoso isidora hernández que en este caso fueron titulares pero es un equipo muy nuevo es un equipo muy pero muy nuevo y que se está acoplando apenas debutó con un contundente 2 a 0 al real santander y ambos goles de paula medina que ya es vieja en el equipo que yo creo que es la que tiene que tomar las riendas del equipo de esta desarmada tan grande que nos pegaron pero bueno debutó con victoria el deportivo cali femenino déjenme ustedes en los comentarios que les parecieron estos dos partidos deben su puntuación de los jugadores los próximos partidos se vienen y vamos a seguir con las previas y después los resúmenes hasta la próxima que dios se bendiga